¡Gracias por ver el video! ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, para nosotros y para el gobernador y el gobernador Perotti y el ministro Costamaña sigue estando fuerte en la agenda el tema de carnes. Para Santa Fe es muy importante, somos la segunda provincia con volumen, con stock de vacas, de animales, digamos. Somos la segunda provincia en producción de carnes, somos la segunda provincia en faena y somos la primera provincia en exportaciones. El 44% de las exportaciones del año 2020 de carnes salieron de plantas de la provincia de Santa Fe. Esto no quiere decir que todos los animales sean de la provincia de Santa Fe, pero bueno, eso es correcto recordarlo, digamos. Cuando vos dijiste el 60%, sí. En la industria frigorífica existe una figura que se llama, bueno, en el convenio colectivo, digamos, de los trabajadores de la carne, que se llama garantía horaria y eso corresponde a que una empresa se obliga a pagar, aunque no vaya a trabajar el trabajador, el 70% del salario. O sea, 140 de las 200 horas mensuales se obliga a pagar 140 horas mensuales. Entonces, esto es un reaseguro de la época en la cual, esto viene de la época cuando la industria frigorífica era Zafrere y la gente se quedaba sin trabajo. Hoy por hoy es un reaseguro de que algo van a seguir cobrando los trabajadores y no va a ser tan desesperante, no tan desesperante su situación. Pero tampoco va a ser buena, porque recibir un 30% menos del salario e incluir en este sentido los premios de producción que no están incluidos aquí y que venían produciendo, la verdad que genera este tipo de situaciones de reclamos de parte de los representantes sindicales. Decías, yo cuando hablaba de la agenda me refería por ahí más a la agenda mediática que a la agenda de gobierno. Bueno, reafirmando esto que vos decís, decir, bueno, no, es un tema que está en un lugar privilegiado de la agenda por la preocupación que esto implica, en el marco de una elección también, recordemos que este es un año de elecciones, ¿cómo están las charlas, los diálogos, las negociaciones con el gobierno nacional en torno a esta cuestión? Teniendo en cuenta que el gobierno nacional públicamente apoya la lista del gobernador y por ende uno supone el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, de hecho volvimos, cuando se extendió a este plazo volvimos a tomar posición, la misma que habíamos tomado al principio, recuerden ustedes que Omar Perotti fue el primer gobernador que dijo, después solamente habló el de corrientes, gobernadores, no ministros. Omar Perotti fue el primero que sentó su posición diciendo que él no estaba de acuerdo con la restricción de exportaciones, sí estaba de acuerdo con el aumento de la producción, que había que buscar mejorar estas medidas por el lado de las medidas propositivas y no restrictivas. Dicho esto, la semana pasada cuando se produjo la extensión de las medidas, nosotros estuvimos en la Sociedad Rural de Santa Fe, junto con una reunión que habíamos sido invitados en la Sociedad Rural Argentina y que junto con Daniel Costamaño asistimos y que la verdad que nosotros teníamos que ir, no podíamos no estar porque queríamos demostrar que queríamos decir lo que estábamos haciendo. Bueno, nosotros lo que estamos con el gobierno nacional, por supuesto que al ser del mismo tenor político, los diálogos son mucho más fluidos, tenemos conversaciones continuas con Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y con el ministro de Agricultura y Ganadería, Nueva Terra, leemos continuamente, estamos generando propuestas y acercándoselas para que ellos las evalúen, vean la posibilidad, estudien la posibilidad. Ahora estamos enfocados en lograr convencerlos para que el gobierno nacional no renueve el tema de la vaca conserva, que quede liberada la vaca conserva y la vaca manufactura, porque es una categoría que primero no se consume en el mercado interno, no es consumida aquí, es la vaca de refugio, de descarte, que justamente el productor la utiliza, es transversal a toda la cadena de ganados y carnes, el problema, porque el productor primario que tiene el rodeo de cría, vende esa vaca para poder comprar o poder financiar la incorporación de vientres nuevos, renovando el rodeo, con más dientes, con mejor estado sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene mucho que ver con el consignatario, y también tiene mucho que ver con el frigorífico, que puede lograr un buen precio, un buen valor al colocarlo en China. Encima, ustedes habrán escuchado las últimas novedades, pero Brasil anunció que tenía dos casos de vaca loca atípicos, dos casos de vaca loca atípicos, que no estaban, y bueno, eso ocasionó el cierre del mercado brasilero, que no sé, llevará 15 días, 20 días, dos meses, hasta que expliquen de que no es un caso infeccioso, sino que es un caso metabólico, pero el mercado está intranquilo y se está movilizando, digamos. Jorge, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre. ¿En qué estado están hoy los 10.000 puestos de trabajo que Roa, el secretario general del Sindicato de la Carta, había advertido que están en peligro? Y por otra parte, el presidente Fernández declaró que hay una baja de precios por la medida que se tomó de parte de la Nación. ¿Cuál es la respuesta para estos dos puntos, para estas dos situaciones? Bueno, empezamos por la baja de precios. La baja de precios que se registra es una baja de precios de alrededor de 1.2, 1.3%. No es normal que bajen los precios. Puede ser en algunas categorías en especial. Pero es casi imperceptible. Normalmente la venta baja el precio de la hacienda en pie, pero no baja el precio en el mostrador. ¿Por qué? Porque los camiseros normalmente tienen un problema crítico, un problema crítico, digamos, en el resto de los costos. Tanto sea salario, tanto sea alquileres, tarifas, etcétera. Entonces, ellos de esta forma se cubren por estos posibles aumentos y la inflación les va licuando el aumento de precios que ha tenido el precio de la carne. Por eso no es normal que bajen mucho más de esto los valores de la carne. Y tampoco es un valor significativo, digamos. O sea, no quiero faltar el respeto al señor presidente, pero el 1.2% en el precio de la carne no tiene un valor que sea significativo. Yo digo, es mucho, y lo hemos también planteado, es mucho mejor la billetera Santa Fe para ir a comprar la carne que cualquier otra actitud, digamos, ¿no? No sé, ustedes lo habrán hecho. Seguro, seguro, seguro. Y los 10.000 empleados que están en peligro en sus puestos, Jorge. Bueno, en realidad, Daniel Rova es muy apasionado a esto. Él está pensando mucho, está teniendo mucho miedo de que pueda volver a ocurrir lo que ocurrió en otros años anteriores. Por eso es que está tomando una posición tan esquematizada, tan firme, digamos. Yo estuve chequeando con el Ministerio de Trabajo y con, bueno, el Ministerio de Trabajo, por supuesto, que está siguiendo esto igual que nosotros, desde la producción. Incluso me comuniqué con las empresas, las empresas exportadoras, básicamente, para ver en qué estado estaban. Y, bueno, por el momento, las empresas exportadoras están operando con un ritmo más tranquilo, con una reducción del horario, en algunos casos, algunos no, pero algunas con reducción del horario de trabajo y no han ejecutado despidos hasta ahora. Por ejemplo, el caso del frigorífico recreo, que trabajaba cinco días por semana, hoy trabaja cuatro, lo cual quiere decir que redujo su actividad un 20%. Esto influye sobre el salario de los trabajadores, y les da un menor poder adquisitivo. Por supuesto que los trabajadores están muy intranquilos y, por supuesto, los líderes sindicales tienen que llevar esa intranquilidad, expresarla ante los funcionarios tanto políticos. Mañana tenemos una reunión, una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que solicitó Daniel Roa, y las diferentes cámaras, y ahí vamos a charlar un poco, a ver cuál es la idea. Pero, por el momento, las empresas están pensando en seguir operando al nivel que están operando ahora. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias a usted.